Hola amigos, mi nombre es Marta Sánchez Navarro. El curso de Conciencia de Salud en Línea te va a ayudar a comprender cuáles son los mensajes que tu cuerpo te manda a través de los síntomas. El periodo de enfermedad va a ser más corto y sobre todo vas a entender qué te quiere decir para poderlo erradicar. Si tú quieres, yo te ayudo. Te espero.